La policía lo sabe todo. Ya me has mentido una vez. Usted mató a Vanessa. Las mató a todas. Yo jamás he matado a nadie. Solo edito las películas. ¿Las has visto? Son una basura. Ya te dije que hay que dar al público lo que pide. Esto solo es el principio. Si usted no las mató, ¿quién fue? Te diré su nombre si tú me dices quién te llamó esta mañana al despacho. Mira, Ángela, no quiero engañarte. ¿Sabes lo que va a pasar ahora? Y esa persona no va a venir. No sé dónde está. Y tienes suerte. Porque yo no te haré sufrir. Ni te vas a enterar. Y ahora, por favor, por tu bien, no muevas la cabeza. Se llama Jorge Castro. Me está apuntando con una pistola. Muy bien. Quietecita. Me llamo Ángela. Me van a matar. Eso es. ¡No! ¡No!